En el vídeo de hoy te traigo cuatro ideas para reciclar latas. Lo primero que vamos a hacer es pintar las latas con esta imprimación especial para metal. De esta forma vamos a impedir que las latas se oxiden. Vamos a pintar las latas por fuera y la que no tenga esa imprimación blanca, que suelen traer algunas de ellas, también la vamos a pintar por dentro. Esta imprimación que estoy utilizando es un descubrimiento. Sirve tanto para metal como para vidrio. Y una vez hayamos pintado todas las latas con imprimación, vamos con la primera idea de reciclaje. Para esta lata voy a utilizar una lámina de ecopiel. La ecopiel es un material que simula al cuero que viene en diferentes texturas y colores. Puedes encontrar en las tiendas de manualidades. Como ves, este que yo he cogido tiene, ya os digo, un color y una textura parecida a la piel. Voy a recortar un trozo en la medida más o menos que tiene la lata. Cortamos el trozo que vamos a necesitar con un cúter. Para pegar la ecopiel a la lata vamos a utilizar este pegamento blog, que es de acetato vinílico. Y es un pegamento súper fuerte. Parece silicona líquida, pero es mucho más efectivo. Aplico el pegamento por la lata y lo extiendo con esta espátula de silicona. Coloco la lata sobre la ecopiel y la voy envolviendo muy suavemente para que se quede bien pegada por todos lados. Ahora voy a ir recortando con una tijera todo el sobrante. La parte de abajo solamente voy a emparejar un poco para que quede el mismo grosor. Y voy a recortar el sobrante que queda en el lateral. Ahora voy a hacer unos pequeños cortecitos para envolver hacia adentro el sobrante que ha quedado por la parte de arriba y la parte de abajo. Una vez cortados todos los trocitos, aplico pegamento para pegar esos trocitos al fondo de la lata. Para hacer una buena terminación. Si veis que la ecopiel no se queda pegada, aplicamos calor con una pistola de calor. Ya que de esta forma podemos modelar la ecopiel a nuestro gusto. Y hago lo mismo en la parte de arriba de la lata. Voy volviendo hacia adentro los trocitos de ecopiel. ¿Veis? Con la pistola de calor voy calentando la ecopiel y así se queda mucho mejor. Coge forma y se adapta a cualquier superficie. Con la misma ecopiel voy a cortar una circunferencia para cubrir la base de la lata. La voy a marcar para poder recortarla. Como veis la he marcado la circunferencia en la parte del revés de la ecopiel. Y una vez recortada, la vamos a pegar con el mismo pegamento. También voy a pegar una tira de unos 2 centímetros en la parte interior de la lata. Donde habíamos metido los trocitos que nos sobraron hacia adentro. Para que quede más pulido. Ya tengo mi lata forrada con la ecopiel. Fijaros que chula ha quedado. Y ahora vamos a hacer decoupage con estas pequeñas blondas de papel. Vamos a aplicar pegamento de decoupage sobre la blonda. Y lo vamos a extender muy bien. Una vez hayamos extendido el pegamento sobre la blonda, la colocamos sobre la lata. Y ahora, con el pincel mojado en pegamento, volvemos a aplicar pegamento por encima del papel. De esta forma nos aseguramos que la blonda queda bien pegada y no queda ninguna burbujita de aire por debajo. Y además, aplicamos pegamento por encima para asegurarla. Hacemos lo mismo en esta parte. Aplicamos pegamento sobre la blonda. Lo extendemos muy bien. Y hacemos la misma operación. Para decorar el borde de la lata, voy a utilizar esta puntilla blanca. Voy a pegar una por arriba y otra por abajo de la lata. Aprovecho para recordarte que te dejo el enlace a todos los productos que voy a utilizar en este vídeo en la cajita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ponemos también la puntilla en la parte de abajo de la lata. Y para terminar, voy a pegar con el mismo pegamento unas rosas en el centro de cada blonda. Que creo que le van a venir muy bien. Y aquí tenemos la primera idea de decoración de lata terminada. ¿Qué os parece? Está chula, ¿verdad? Vamos por la segunda. Para decorar la segunda lata, voy a utilizar dos pañitos de crochet como este. Si no tienes este tipo de adorno, puedes utilizar encaje, tela brocada, tela de saco o algún tipo de tela que tenga relieve. Vamos a pegar este pañito de crochet a la lata con cola blanca. Y lo vamos a forrar y empapar también con cola blanca. Primero cubrimos toda la zona donde va a ir el pañito con cola blanca espesa, para que se quede pegado. Una vez cubierta la zona, colocamos el pañito y lo estiramos bien para que quede perfecto. Vamos a estirar todos los picos para que no nos quede ninguna arruga. Y ahora vamos aplicando la cola blanca. Si veis que la cola blanca está demasiado espesa, podemos agregarle unas gotitas de agua para que penetre bien en el tejido. Ya que queremos que el tejido también quede empapado. Y así, con un poquito de agua, quedaría el tejido súper empapado y se pone muy rígido. Eso es el efecto que queremos conseguir. Así que, con paciencia, voy pintando el pañito de crochet con la cola blanca. Como tengo otro pañito igual que este, hago lo mismo por la otra cara de la lata. Y una vez hecho esto, dejaré que pasen 24 horas para que la cola se seque completamente y el tejido quede duro. Transcurrido el tiempo de secado, fijaros que el tejido sobrante ha quedado súper duro. Y ahora lo voy a recortar con una tijera. El siguiente paso será pintar la lata con pintura a la tiza. Yo voy a utilizar el color orquídea, que es un color moradito, lavanda, súper bonito. Pero tú puedes utilizar el color que más te guste. Asegúrate muy bien de pintar todos los recovecos que tiene la tela, para que no quede ninguna zona sin pintar. Una vez seca la pintura a la tiza, vamos a utilizar pintura acrílica en color rosa bebé. Con un pincel de estarcir o un pincel de cerdas duras, vamos a hacer la técnica del pincel seco y vamos a remarcar toda la zona donde está la tela, el crochet, para así realzar el relieve. Una vez seca la pintura, voy a colocar esta cinta, que es como una especie de volantito en color gris, en la parte superior. La voy a pegar con silicona caliente. Y con una capa de barniz satinado, podríamos dar el trabajo como terminado. Pero le quiero dar un toque diferente. Al barniz le voy a añadir un poco de glitter en polvo. Se lo agrego y lo voy a mover. Después con un pincel se lo voy a ir aplicando a la lata. También tienes otra forma diferente de aplicar un poquito de glitter con barniz sobre la superficie que quieras. Te explico cómo. Aplicamos una capa de barniz. En este caso lo estamos dando con el glitter ya puesto, pero imagínate que no lo tuviese. Aplicamos el barniz y espolvoreamos el glitter por encima. Y este glitter se queda pegado encima del barniz. Como ves, le añade una capa de brillo extra. Así que vamos a hacer esto en toda la lata. Lo barnizamos con su barniz con glitter, pero aparte le voy a espolvorear un poquito más de brillo. Este paso es opcional. Simplemente quería explicaros estas dos formas de aplicar glitter sobre cualquier trabajo. Y una vez seco el barniz, aquí tenemos nuestro trabajo terminado. ¿Qué te parece? Bueno, con la luz del sol no se aprecia muy bien el glitter, pero ha quedado precioso. Te lo puedo asegurar. Vamos con la tercera idea de reciclado de latas. Para este trabajo vamos a necesitar un molde y pasta de modelar. Esta pasta, una vez seca, queda, digamos, flexible. Así que la vamos a poder utilizar para decorar nuestra lata. La voy a aplicar sobre el molde y la dejaremos secar de un día para otro. Voy extendiendo la pasta con una espátula. Una capa que no sea muy gruesa, pero tampoco muy finita. Que cubra el dibujo. Y una vez cubierto, 24 horas de secado. Transcurrido el tiempo de secado, ya podemos sacar la pasta del molde. Levantamos, que fijaros que es fácil, y se queda marcado el dibujo del molde. Además, fijaros que la pasta, como ya os decía al principio, queda flexible. Tenemos aquí una plantilla flexible que podemos utilizar en multitud de trabajos. Voy a recortar los bordes para emparejarlo un poquito y que quede pulido. Como veis, se puede recortar perfectamente, como si fuera una tela. Así vamos recortando y emparejando el borde. Ya tengo preparada mi plantilla de relieve. Y ahora solo me queda pegarla en la lata. Voy a pegarla con cola blanca. Extiendo muy bien la cola con una paletina de silicona para que llegue a todos los rincones. Y la coloco, la plantilla, sobre la lata. Y la voy ubicando, la voy colocando con las manos para que se quede bien pegada. Con una tijerita voy recortando el sobrante para que quede perfecta. Voy apretando con las manos para que quede lo más acomodada posible. El siguiente paso será pintar la lata por fuera con pintura acrílica negra. Una vez pintada, la dejaremos secar. Ahora vamos a aplicar una cera metalizada. Estas que se aplican con el dedo. Para resaltar todo el relieve. Me encantan este tipo de productos que fijaros que resultados más chulos y demás inmediatos. Vamos a pasar el dedo por toda la superficie del relieve. Yo he cogido este color verde porque me gusta muchísimo. También podéis hacerlo con pintura metalizada y la técnica del pincel seco. Y una vez aplicada toda la cera, aquí tenemos el resultado. ¿Qué te parece? ¿A qué ha quedado bonita? Bueno, pues vamos con la cuarta y última idea de reciclaje. Empezaré pintando el interior de la lata donde había aplicado la base de imprimación. La voy a pintar con pintura acrílica de color siena tostado. Con un trozo de tela de saco o tela de arpillera voy a forrar la lata. La he cortado en la misma medida que tiene nuestra lata. Y con el pegamento block la voy a pegar porque este pegamento es una maravilla. Estoy enamorada de este producto. De la ecopiel que me había sobrado del trabajo anterior voy a cortar unas tiras de unos 2 centímetros más o menos de ancho. Y las voy a pegar en la parte superior y en la parte inferior de la lata. Con la pasta de modelar que utilizamos en el trabajo anterior y un molde voy a hacer una decoración para este trabajo. Voy a utilizar este molde que tiene unas mariposas y unas flores súper chulas. Esta pasta es muy aconsejable para moldes que tengan poca profundidad. Para moldes que tengan mucha profundidad tarda mucho en secar. Este en concreto me ha tardado en secar 2 días para hacer estas figuras que tienen 1 centímetro de profundidad. Así que llenamos con la pasta las figuras del molde y lo vamos a dejar secar. Transcurridos 2 días voy a sacar las figuras del molde. Una vez sacadas del molde voy a recortar con una tijera todos los perfiles para que quede perfecta. Y haré esto en el resto de las figuritas. Ya tengo mi figura fuera del molde y la voy a pintar con esta pintura acrílica mate. Ya secas mis figuritas, ahora las voy a pegar al bote con silicona caliente. Y de esta forma voy a ir pegando cada una de ellas. Para decorar la línea de arriba y la línea de abajo voy a pegar estas medias perlas de color plata. Para darle un toque de brillo a las flores voy a aplicarle un poquito de pintura metalizada del mismo tono, bueno, parecido al que le puse de fondo. Un rosa metalizada. Y una vez seca la pintura, este es el resultado final de la última idea de reciclaje. ¿Qué te parece? Aquí está chula. Y aquí te enseño las cuatro ideas juntas. Dime cuál te ha gustado más. Espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo la lista de productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. No olvides seguirme por Instagram y por TikTok. Te espero allí. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.